Uno de los grandes negocios que hay en los municipios son las tierras, las tierras flojas de papeles. Por eso, cada vez que un intendente asume, lo primero que tiene que mirar es a quién pone la dirección de Catastro. ¿Qué es la dirección de Catastro? Es el lugar de cada municipio que regula y tiene noción de quién es el dueño de cada tierra. La dirección de Catastro, la titularidad de las tierras, esto depende de la provincia, pero son los intendentes los que saben qué pasa en cada uno de los lotes y en cada una de las casas si los impuestos están al día. Y la verdad es que pasado un rango de 80 kilómetros de la capital y del gran Buenos Aires, empieza a haber mucha tierra floja de papeles, mucha herencia que quedó vacante, mucha tierra que está ocupada, mucha usucapión, que es una especie de ocupación de las tierras, seguir pagando los impuestos para después reclamar la titularidad de la tierra. Hay mucha, mucho vericueto, mucha trampa posible con la titularidad de las tierras. Esta historia que les vamos a contar ahora sucede en Olavarría, donde hay un señor que empezó a vender tierras flojas de papeles. Y el principal acusado de esto dijo, no, no, yo trabajo, incluso empeorando su situación penal, apeló a la defensa política, que alguien de la política lo defiende, y dijo, no, no, yo no estoy solo en esto, acá hay gente del municipio, y acá está la gente del municipio, el intendente de Olavarría se llama Ezequiel Gali, y dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver, nos ponemos a disposición de la justicia. ¿Es realmente así? ¿Es alguien que reporta a gente del municipio, el que está vendiendo tierras flojas de papeles? ¿Por qué dijo esto? ¿Es para que no lo suelten la mano y termine preso? Pero, las ventas de tierras flojas de papeles, esto que ustedes van a ver en Olavarría, pueden replicarlo al infinito en buena parte de los municipios. Claro, no cobra este nivel de notoriedad, véanlo. Lo que tiene de novedoso es que por primera vez alguien dijo, bueno, yo voy a dar mi testimonio, voy a contar lo que me pasó. El terreno que me vendió, tiene dueño. Me pagaban para firmar boletos, de compraventas, sesiones de derechos. ¿Pero él se pudo ver actuado solo? No, es imposible. Lo atractivo del negocio, para decirlo así, era que se lo daban en cuotas. ¿A pagar en cuánto tiempo? En cuotas y en años, quizás. Venimos a preguntar por qué Peralta firmó acá todos los papeles de los terrenos que no... Hola. Hola. ¿Quién se lo paga? ¿Nadie? No sé quién lo pagó. No sé quién lo pagó. ¿Para ustedes sospechan una convivencia con el municipio? Directamente. ¿Tenés miedo de preso? Sí. ¿Todas víctimas de estafa? Sí. Todas víctimas de estafa por la misma persona. ¿Por quién? Claudio Peralta. ¿Qué les ofreció? Terrenos a cambio de dinero, por supuesto, es mucho más barato que en el mercado, pero refería que la municipalidad se lo había cedido como parte de favores políticos que él hacía. Los terrenos estaban ubicados en distintos sectores de la ciudad. Había entre ellos algunos municipales, pero que cuando se encontraban con la posibilidad de ir y alambrarlos o empezar a construir, o había otra persona instalada o directamente los denunciaban a su vez a su ello por usurpación. ¿Quién te lo vendió? Claudio Peralta. Y él decía que él estaba con la municipalidad. ¿Cuánto plata te sacaron? Medio millón. Entregue el auto con un valor de casi 500 mil pesos y bueno, el auto recién lo terminó de pagar ahora. ¿Pensás que Peralta está solo? No, no, no está solo. El mismo abogado lo dijo que no lo está, así que yo creo que esto tiene que salir a la luz y la municipalidad sí tiene que hacer cargo. ¿Cuáles son las irregularidades en la venta de los terrenos? Bueno, tenemos por hablar todo el día sobre las irregularidades. Es voz popular en la ciudad de La Verría que hace mucho tiempo que hay este tipo de ventas. Nunca habían llegado a la justicia, nunca se habían denunciado, creo que es la primera vez. Para ser intendente de La Verría no hay que ser ingeniero de la NASA, sino que hay que ser honesto. Pido simplemente este compromiso, estamos trabajando por La Verría. La idea fue ganar las elecciones en un barrio en el cual obviamente mi defendido, Peralta, era un referente. Estamos 5 puntos arriba, un 38% tenemos con nuestra boleta. Como me vieron como un referente barrial, vienen, me convocan, a cambio me dan mercadería para el barrio y lo que nosotros hacíamos es donarle a comedores, a merenderos y ahí arranca la historia mi vínculo con Juntos por el Cambio. Así toma la ciudad el señor intendente local y obviamente se hace muy conocido, sobre todo en los medios nacionales, a través del recital del Indio Solari en esta ciudad. ¿De qué se te acusa? Venta de terrenos fiscales, municipales. ¿Y eso es ilegal? Eso es ilegal, sí. Es vender patrimonio municipal. Yo primero no vendí, yo nunca vendí, yo fui un prestafirma. Me pagaban para firmar boletos de compraventa, sesiones de derecho. Para vos puedas vender un terreno, por lo menos tenés que tener la información mínima de dónde está ubicado el terreno, de cuál es el número de matrícula y no es fácil acceder a esa información, salvo que seas un profesional de la matrícula o un escribano que puedas acceder. ¿Llegamos a la escribanía? Llegamos. Venimos a preguntar por qué Peralta firmó acá todos los papeles en los terrenos que no... Hola. Hola. ¿Por ahí nos quieren ver por la cámara? Hola. Hola, ¿estamos acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Es extraño que en esta escribanía todos los terrenos que Peralta les habría vendido a ellas se certifican en la misma escribanía? No, no, no sé, no sé si son todos. ¿Qué hacía esta escribanía puntualmente? Participaba, ya sea que le hacían la certificación de firma o firmaban una sesión de derechos. ¿La documentación la retiraba de acá y él solo ponía la firma? No, no, no. Para la gente, el hecho de que la hicieran pasar por la escribanía significaba, o ellos entendían, que el proceso estaba dentro de los márgenes de la legalidad. ¿Conoce usted a Peralta? No. Él viene acá, certifica, pero venía, no te creas que todo. ¿Entonces lo conoce? No, no lo conozco. Si yo vos me decís, este es Peralta, no lo conozco. ¿Cómo accedías a la información necesaria para poder vender esos terrenos municipales? No, no sé, porque a mí me daban el boleto. De hecho, yo iba a la escribanía, primero iba directamente a la escribanía, firmaba en la escribanía y iba a buscar la plata y me venía a mi casa. Y después iba con el boleto. Yo solamente iba, firmaba y me venía a mi casa con los 2.000 pesos. ¿A usted no le parece extraño que el señor este venga con 10, 20, 30 certificaciones de firma? ¿No le parece extraño que es fraudulento que viene a certificar firma por venta de terreno? Bueno, una persona, no sé, tiene que ser un hacendado, un terrateniente para tener tantos terrenos. ¿Siempre usaban la misma escribanía? Sí. Sí, siempre la misma escribanía. Anda ahí que está todo bien. Yo siempre preguntaba, pero no, la primera vez que fui vi un palacio, para mí un palacio, teniendo en cuenta de dónde vengo, y dije, pero está todo bien. No me van a preguntar nada. No, 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 vos andá ahí firmada que está todo bien, que nosotros parralamos todo, nosotros entregamos todo, nosotros retiramos todo. Yo iba, llevaba el boleto, firmaba y me vio a mi casa. ¿El servicio que usted brindaba de certificación de firma, quién se lo pedía? ¿La gente o Peralta? Los dos vinieron a firmar. ¿Vos la llamaste a la señora para firmar? No. ¿Vos la llamaste a la señora para firmar? No. ¿Alguna de ustedes la contrató? No. Entonces, ¿quién la contrató a usted, señora Peralta, o las víctimas, para firmar esos documentos? ¿Quién le paga a usted el servicio? Nadie. No, nadie. ¿Nadie le paga? No, no, no. ¿Hace un trabajo de honor? No, no, no. ¿Se trabaja gratis? Certificación de firma. ¿A quién se lo cobra? Pero escuchame, la certificación de firma es el valor de lo que dice el colegio de Escribano. ¿Y quién se lo paga? ¿Nadie? No sé quién lo pagó. No sé quién lo pagó. ¿Cómo llegaste vos a vender boletos de compraventa de terrenos municipales? Como no podían en ese momento, supuestamente lo que me decían, no podían hacerme entrar a plantas permanentes o algún trabajo digno como que es lo que yo buscaba, me pagaban. Yo iba a una oficina, me daban un boleto, me decían andá a tal escribanía y iba a la escribanía, dejaba el boleto, lo firmaba y me pagaban dos mil pesos por esa firma. Yo ganaba en ese momento 800 pesos por día, más los dos mil que me daban, que eran, esto se hacía tres o cuatro veces semanales. Se hacía tres o cuatro veces semanales. A mí me servía, más todo lo que ellos me daban para el barrio. A partir de ahí, a él lo ubica, digamos, un funcionario directamente relacionado con el Ejecutivo Municipal y le ofrece trabajar en la política. Y bueno, le van, digamos, le van dando pautas de cómo ingresar, ingresar en la política. Una vez pregunté qué era lo que yo firmaba. No, no, queda tranquilo, no pasa nada, esto está todo cubierto, no va a pasar nada, son terrenos que se entregan para la gente, por desarrollo social, como se dice. Ahora ustedes sospechan de una connivencia con el municipio. Directamente. ¿Le preocupa que esté sospechada la municipalidad de venta ilegal de terrenos? Obviamente este es un municipio muy grande, tenemos 2.600 empleados, uno no puede dar fe por el correcto accionar de los 2.600, por eso que desde el primer momento en que se menciona la municipalidad, la municipalidad siempre está a disposición para aportar todos los datos que sean necesarios. ¿Te dijeron que estabas trabajando para desarrollo social? Sí, 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 sí. De hecho me venían a buscar en la camioneta misma del municipio y repartíamos en toda la zona de la mercadería. ¿Reconoce esta foto? Conozco, sí, funcionario del municipio. ¿Quiénes son? Esta era secretario de Desarrollo Humano, un director del municipio, un consejero escolar y un concejal. Sí. ¿Y alguien más? Sí, una persona parada que yo particularmente no sé quién es. Esperalta. Ajá, bien. Hay un montón de cuestiones que a mi entender son ilegales, en el cual están relacionadas directamente de una u otra manera funcionarios municipales. Si Sebastián sirvió, Gustavo sirvió, no sé si, bueno muchachos, puede ver esto, puede ver esto, no hay drama. Si no, la última ya te dice el favor y no hay drama. No, 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 está bien, no, la idea es seguir y no hacer ninguna cagada. Lo único que hago yo es estar vendiendo, después se arregla. Lo han hecho todo, lo único idiota que no lo voy a echar somos nosotros. Es todo un dato que tengas, me lo invito a mí, se lo paso a él, lo limpiamos y lo vendemos. Yo lo que quiero es que armemos algo y que juguemos todo de memoria. Entonces vos tengas un laburo, él tenga otro, tenga a mí, no me tienen que ver. O sea, para lo menos cuando nos vemos, para repartir los pasteles cuando estemos. Y que estén todos conformes. Por él que intentó armar algo y lo sondé un poquito y todo, yo le dije no. Y él me dice no, yo creo que la verdad es el hombre. ¿Reconocés a esta persona? Reconozco, sí, un par de voces. ¿Por ejemplo, Acosta? Pareciera que ser una de las voces, sí. Era exfuncionario, dicen que sigue trabajando, pero desde la sombra es así. No, 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 para nada. Fue exfuncionario, sí, de la municipalidad, pero nada más. ¿Quién te ofrece firmar esos boletos de compra-venta de terrenos? El secretario de Desarrollo Humano, uno exfuncionario y dos funcionarios. Daniel Robiani, que es secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Gastón Acosta, hoy exfuncionario, pero es secretario del intendente. Y Mariano Ciancio, asesor municipal, algo así, por la rama de desarrollo social. ¿Hay alguna conexión entre Peralta y el municipio? No, no, no hay ningún tipo de conexión. ¿Tenías vínculo vos con el intendente? Cuando vino acá, en cierre de campaña lo veía, lo saludaba. ¿Es sombra lo que está pasando? Lamentablemente no. Me pagan para firmar boletos. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Claro, una vez que cae el eslabón más débil, que en este caso era el señor que dice que él era un presta-firmas, todo lo demás lo dejan y dicen, no, él iba y hacía este negocio de la venta de los terrenos municipales de manera ilegal por su cuenta. Pero ustedes vieron el personaje, da como para pensar que es un estafador, que puede urdir todo esto y conseguir firma en una escribanía. A mí me parece excesivo. Digo, doctores, ¿me ayudan a entender esto? Usted que además es escribano, Nicodemo. Rolando, exactamente. Como escribano, te lo digo, la escribanía tiene total responsabilidad. La escribanía tiene que garantizar la operación que van a hacer, pidiendo informes de dominio, informes de inhibición. Es decir, garantizarle al comprador que quien vende es el dueño y no está inhibido. Por lo que vemos, esta escribanía no tomaba ninguno de esos deberes de cuidado, solamente certificaba firmas y es totalmente responsable. Yo descarto que la justicia ya haya llanado, espero que haya llanado. Me parece que la causa viene lenta, porque ahí no la barriemos, cuánto que es tan incómodo. Si no haya llanado la escribanía, viene muy lento. Y tenemos a Peralta, que es un imputado en la causa, que él reconoce que hizo las cosas mal, porque lo escuchamos. Pero dice, yo soy un presta-firma, a mí me pagaban por firmar. No estoy solo, dice él. Ahí está el tema, exactamente. ¿Y cómo entra el municipio? ¿Qué es lo que te puede facilitar un municipio ahí? Lo que decía el abogado de Peralta, que solamente puede acceder al número de matrícula, que es como se identifica un inmueble. Pero están vendiendo lotes del municipio. Claro, pero ese dato vos lo podés conseguir de muchas maneras. Tenés un impuesto, lo puede pedir un contador, un escriban, un alquimador. La partida. La partida, exactamente no hace falta que te lo den del municipio. Ahora, por lo que vimos, también hay escuchas, hay testigos, hay personas donde... Igual Natalio, para conseguir ese dato, si no tenés justamente una información precisa, tenés que ir haciendo uno por uno. No, no, indudablemente Peralta dijo, yo iba solamente a la escribanía a firmar. Él no tiene nada que ver, supuestamente se hizo cargo de que él estaba formando parte de algo más grande. Eres el perejil de la historia. Eres el perejil, pero él mismo se está complicando su situación procesal, porque ya está imputado. Es que eso es lo que me llama la atención, si él está diciendo... Es la punta del ovillo. Claro. Claro, pero él está diciendo, yo me los traigo conmigo, porque yo soy, él está diciendo, yo soy parte de una organización donde hay políticos arriba. Hasta ahora está imputado él solo como estafa. Obviamente que al tener más gente más arriba... Y él dice más gente es asociación. Totalmente, ya la figura es totalmente para detenciones, bueno, es otra figura mucho más grave. Está bien, pero el tipo, ¿por qué se complicaría? ¿Por qué el abogado lo mandaría que se complique si...? Yo creo que es un arrepentido que el abogado mismo dijo, hizo las cosas mal, pero no estaba solo. Bueno, quizás con eso quiere por ahí salvarse un poco o atenuar un poco el reproche penal que sí va a recibir, porque él reconoció que él firmaba boletos donde él no era el dueño. Doctor, ¿dónde está el curro acá? El curro, pues para empezar es clarísimo. El valor del terreno cada vez es más caro y no hay mejor negocio que vender un terreno por el cual nunca pagaste. Eso es un negocio fantástico porque además... Y había gente que ponía de 500 lucas, ¿no? Y a pagar y... Claro, pero además porque tenían información precisa. Acá hay, sin lugar a dudas, una asociación ilícita, después veremos quiénes eran los partícipes. Entonces hay un elemento a tener en cuenta, saber si el municipio se presentó en esa causa penal como particular damnificado. Porque debería estar presentado, porque puede ser damnificado el municipio. Si no está presentado... Sí, y hay que ver que tiene el prestafirma para decir, che, que tiene el teléfono. Porque esto es lo que decía el abogado también. Yo tengo en el teléfono todos los contactos y con quien hablaba mi prestafirma, mi defendido. Sí, y aparte tenés una participación, sin lugar a dudas, de la escribanía. No solo por esto que vos decías, sino porque además seguramente ni le pagaba Peralta, ni le pagaban las personas a las cuales le certificaban la firma. Oye, que a la escribanía le pagaba el que estaba arriba. El que realmente se la estaba llevando, claro. ¡Apa! Sin lugar a dudas. Y la escribanía por eso calla la boca. Sí, aparte ni siquiera estaba el escribano, estaba la esposa del escribano. O sea, ni el escribano dio explicaciones de este proceder tan irregular, ¿no es cierto? Sí, aparte ni el escribano.